...en los últimos días y hablamos de Quilmaná, un lugar hermoso, verde, donde no solamente puede descansar, sino también conocer más de la cultura. Así es, está a tres horas de Lima, en Cañete, y la verdad es que no hay que irse a China para ver la muralla china, porque uno la va a encontrar ahí, como tampoco hay que ir a Cusco, para poder visitar Machu Picchu, porque ahí también está, uno de los atractivos de Quilmaná. Ni Egipto. No, ni Egipto, no hay que ir a Egipto, ¿para qué ir a ver las pirámides tan lejos y las puedes ver en Quilmaná? Es parte de los atractivos del lugar que ha reunido, a su vez, atractivos de todo el mundo. A solo tres horas de Lima, entrando por el kilómetro 120 de la Panamericana Sur, se ubica Quilmaná, un distrito de la provincia de Cañete, hasta donde llegó un equipo de Latina, para mostrarnos por qué este lugar es conocido como la capital de la cordialidad y la amistad. Dentro del Parque Zonal Chavín de Huántar podremos disfrutar de áreas verdes, pero su principal atractivo son las réplicas de sitios turísticos del mundo, como Machu Picchu, la muralla china, las pirámides de Egipto, el Cristo del Pacífico y estatuas de personajes animados. Si va con niños o niñas, serán ellos los que más disfrutarán del mini zoológico que también existe. Feliz 77 aniversario distrito de Quilmaná, Cañete. A continuación conoceremos todos sus atractivos turísticos. A solo unos minutos del lugar hay otra parada obligatoria. Se trata de las Lomas de la Huerta, un lugar propicio para los amantes de la fotografía, donde se puede tener contacto con la flora y fauna. Tome nota de los horarios de atención y requisitos para asistir al lugar. El horario de atención en el Parque Zonal Chavín de Huántar es de 9 a 4 los días viernes, sábado y domingo. ¿Existen protocolos de bioseguridad que seguir? Existen, como las medidas de la temperatura, lavado de manos, la desinjección de los calzados y la doble mascarilla. Los moradores dicen que hace años ahí habría caído un meteorito porque se encuentran piedras con formas singulares, algunas en forma de monos y otras con extraños agujeros. Si tienes suerte también podría encontrar a los danzantes que practican la danza de las payas que representa el nacimiento del niño Jesús.